Para prevenir un hígado graso lo mejor es consumir pocos azúcares simples, preferir más bien harinas integrales que harinas blancas como vendría siendo la tortilla de harina o el bolillo, preferir más bien la tortilla de maíz, el pan integral, de tal forma que no haya esta acumulación de azúcares en forma de este tipo de grasa que son los triglicéridos y con respecto a la dieta pues evitar lo más que se puede el consumo de alcohol que también es una de las principales consecuencias del hígado graso que genera en cirrosis y ya una vez que se tenga el padecimiento contactar a un especialista que se dé una dieta adecuada para poder ser reversible este caso que sí se puede corregir y evitar que ocurra algo crónico como sería una cirrosis o un cáncer de hígado.